Muy buenas noches, bienvenidos a UCAM TV. Como saben, en el campo de la salud, la UCAM hace un importante esfuerzo a nivel académico. A este ámbito destina buena parte de sus recursos, tanto en lo referente a la actividad investigadora y científica, como en lo relativo a la labor docente. Bien, pues ayer el Consejo Interuniversitario dio luz verde a un nuevo título de posgrado en esta materia. Vamos ya con ello, comenzamos. La aprobación de un máster del área de la salud del la UCAM y la revisión del decreto que regulará el proceso de seguimiento y renovación de los títulos universitarios son dos de los asuntos que ayer se abordaron en la sesión ordinaria del Consejo Interuniversitario de la región. Último Consejo Interuniversitario de este 2015. Sobre la mesa, varios asuntos, entre ellos la revisión del decreto que regula el seguimiento y acreditación de los títulos universitarios. Hasta ahora teníamos un decreto de seguimiento de hace bastante tiempo y que había devenido un inaplicable porque estaba bastante anticuado y la forma en la que ANECA ha ido cambiando el procedimiento de acreditación y de seguimiento nos obligaba a articular algo mucho más ágil y mucho más fácil para las universidades. En este sentido, la Universidad Católica de Murcia es parte de un exitoso proceso de renovación de la acreditación ante la ANECA. La UCAM ha sometido ya un total de 36 títulos a este programa y el 100% de los informes recibidos han sido favorables. También ayer en el Consejo Interuniversitario la Universidad Católica recibió el visto bueno para implantar un nuevo título de posgrado. Un título de máster o un programa de doctorado perfectamente puede presentarse en estos consejos a estas alturas porque tienen un calendario diferente. Es como un grado que tiene su calendario y que es difícil poder implantarlo ya en estas fechas. Pero un máster sí que es posible y de hecho este máster ha sido aprobado con el visto bueno de todos los asistentes al Consejo. En este caso, el órgano regulador de la comunidad da luz verde al máster universitario oficial en Medicina de Urgencias y Emergencias. Una titulación pionera a nivel nacional. Innovador porque no conozco la verdad ningún otro máster en ninguna otra universidad en este sentido y bueno pues hay muchos profesionales que sí que ven la oportunidad y el sentido de este máster. Un título que la Universidad Católica de Murcia incorpora a su oferta académica tras un exhaustivo estudio del mercado y el sector profesional al que va dirigido. En Cartagena ayer, cientos de alumnos de la UCAM felicitaron la Navidad a los vecinos de la ciudad portuaria. Más de 100 estudiantes que cursan sus estudios en el campus de los Dolores recorrieron las principales plazas y calles contagiando a los viandantes con su espíritu festivo. Lo hicieron en el marco de una iniciativa llamada Sembradores de Estrellas junto al capellán del campus y en una compañía muy especial. Con los ancianos de la residencia, de las hermanitas de los pobres, pues felicitando un poco la Navidad y alegrando un poco estos días previos para que vean que los jóvenes y los ancianos pueden convivir juntos y que además son la alegría unos para otros y pueden participar juntos de una misma vida. Una iniciativa del campus de la UCAM en Cartagena que se suma a una recogida de alimentos, juguetes y productos de aseo y de limpieza que se ha llevado a cabo también en la ciudad portuaria en la UCAM. Y además de la Navidad, también muy cerca está ya la llegada del nuevo año. Toca hacer balance de lo vivido y en lo referente a la internacionalización, la UCAM tiene mucho que celebrar. La Universidad Católica ha cerrado el ejercicio con presencia en India y en Vietnam. De este modo, la institución que preside José Luis Mendoza refuerza su expansión en el continente asiático. Estas nuevas sedes se suman a las que la UCAM ya tiene en Singapur, Indonesia, Filipinas, Dubái y China. En este sentido, recordar también que la Universidad Católica cuenta con un 10% de alumnos internacionales y que recientemente la universidad ha firmado un acuerdo de colaboración con la Batning Sport University en materia de formación o con la Beijing Sport University, considerada la universidad del deporte de la capital china. Además, la UCAM imparte programas de enseñanza en Austria, Cuba o Uruguay, donde la institución también tiene sede y del mismo modo hay que destacar zonas de expansión como Colombia o México. Y cambiamos de asunto, les adelantamos ahora una cita que se celebra los próximos meses de enero y febrero en el campus de los Jerónimos. Hablamos del curso de Traumatología del Deporte, Prevención de Lesiones y Prescripción de Actividad Física para Médicos de Medicina Familiar y Comunitaria. Se desarrollará en cuatro fines de semana y está organizado por la Cátedra de Traumatología del Deporte de la UCAM. Este es un curso que organiza la Cátedra de Traumatología del Deporte que va dirigido a médicos de familia, médicos de medicina familiar y comunitaria, porque en él se van a dar durante cuatro fines de semana, a semanas alternas, en enero y febrero de 2016 que vamos a empezar, pues una serie de enseñanzas sobre lo que es la traumatología del deporte, la prevención de las lesiones, la prescripción de la actividad física para las personas que tienen patologías o quieren prevenir enfermedades y la reeducación funcional de ciertas patologías a través de la actividad física. Resumidas cuentas, lo que queremos es hacer llegar a través de los centros de salud y de los médicos de familia, pues los conceptos de la medicina del deporte aplicados a la vida diaria de todo tipo de personas, hagan deporte o no hagan deporte. Van a ser eminentemente prácticas. Tienen un concepto teórico, pero por ejemplo, como está dirigida a médicos de familia, pues van a tener los conceptos sobre reanimación en situaciones de emergencia, con prácticas, vendajes para inmovilizar lesiones, poner escayolas, quitar escayolas, hacer infiltraciones. Todo eso se va a hacer en salas de prácticas y bueno, lo que queremos es que sea eminentemente práctico. Un curso que comienza, como decimos, en enero y se trasladará también a febrero aquí en el campus de los Jerónimos. Y de cara a mañana comienza en Murcia una actuación solidaria que protagonizan los equipos de fútbol de la Facultad de Medicina de la Ocam y de la HUMU. Los conjuntos universitarios van a jugar un triangular junto a la Balompédica Murciana de Medicina. El Estadio de la Condomina acogerá un encuentro inédito cuyos beneficios van a ir a parar a la lucha contra el cáncer. El Estadio de la Condomina acoge mañana un partido inédito hasta el momento. El césped del céntrico campo es el escenario elegido para un triangular en el que van a participar el equipo de Medicina de la HUMU, el de la Ocam y la Balompédica Murciana de Medicina. Tenemos un equipo aquí en la Risaca, que bueno, lo integraron los médicos de la Risaca, ya médicos de toda la región. Y desde hace mucho tiempo veníamos hablando que nos apetecía hacer un partido benéfico en fechas navideñas y en este caso queríamos demostrar que éramos capaces de unir a los alumnos de Medicina de la Universidad de Murcia y los de la Ocam. Un campeonato navideño que arrancará a las cuatro y media de la tarde y que se desarrollará de la siguiente manera. Es un triangular, ahí en la condomina, el equipo de fútbol de los estudiantes de Medicina de la HUMU, los de la Ocam y nosotros, será el tipo triangular tres en uno que es un tiempo, digamos, un partido de 45 minutos, todos contra todos. El mundo del deporte vuelve a dar un paso al frente en unas fechas tan señaladas como la Navidad para destinar toda la recaudación a la lucha contra el cáncer. Es todo benéfico, la Asociación contra el Cáncer y bueno, en la taquilla habrá unas entradas que son tres euros, que es una causa benéfica efectivamente, y allí el mismo día del partido. Aquí, en distintos puntos de la Ocam, la Oumu y aquí en la Risaca, pues también se pueden comprar. En la cita participarán alumnos de Medicina de la Ocam y la Oumu, un gesto con el que quieren normalizar las relaciones entre ambos y demostrar a los más críticos que en Murcia hay sitio para todos. Demostrarle a la sociedad murciana que los alumnos y los médicos estamos muy por encima de esas polémicas y que nosotros, con el deporte por medio de una causa benéfica, pues demostrarle que estamos por encima y que somos capaces de unirnos sin problema. El club organizador, la Balompédica Murciana de Medicina, está compuesta por profesionales de la salud y tiene sus orígenes en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia y que actualmente son los campeones de España. Es una agrupación futbolística que ya tiene muchos años de andadura, es decir, que va por 15, 16 años de andadura y que, bueno, que nosotros hemos sido campeones de España durante muchos años y este año somos los vigentes campeones, sus campeones de la Olimpiada Mundial, es decir, que la gente se lo está muy en serio, que aquí se entrenan dos veces por semana y que no entrenan o juegan. Deporte, medicina y universidad, tres componentes que aseguran una buena tarde de fútbol mañana en la condomina. Pues con esta cita nos despedimos hoy, gracias por su confianza y recuerden que mañana volvemos a vernos aquí en Popular Televisión tras la segunda edición del informativo. Que pasen una feliz noche. Adiós. Adiós.